Bienvenidos a esta presentación del experto en kinesiología vibracional que se os ofrece desde la Escuela de Salud Integrativa. El objetivo de la sesión de hoy es que conozcáis el enfoque, el temario, la metodología, los docentes y al docente principal de la formación y también si es de vuestro interés que podáis participar en la próxima edición que va a comenzar este 16 y 17 de diciembre en esta misma sala aquí en Madrid. Os quería comentar brevemente, yo soy Alfredo Suárez, director de la Fundación Vivosano, la Fundación Impulsa un proyecto que es la Escuela de Salud Integrativa en el cual queremos ofrecer la mejor formación en técnicas que puedan ayudar de un modo efectivo al paciente considerando todos los aspectos implicados. Esto incluye, como veréis ahora, el caso de la kinesiología en la cual se contempla el ser humano a muchos niveles diferentes. De hecho, como habéis visto dentro del folleto de la formación, hablamos de mejorar la salud incrementando la conciencia, que son dos aspectos que están para nosotros íntimamente ligados. Voy a hablaros brevísimamente de las características de la formación para que conozcáis un poco en qué nos diferenciamos y qué creemos que puede ofreceros en vuestra práctica clínica y también como herramienta de desarrollo personal, tanto para vosotros como para vuestros pacientes. En primer lugar, los términos kinesiología y vibracional. La kinesiología, para los que no lo conozcáis, aunque ahora vamos a entrar en más detalle, es una herramienta que a través de test musculares permite diferenciar si un estímulo es positivo o no para el paciente. Nos permite salir de la suposición o de la hipótesis y aterrizarlo en un caso concreto con la persona que tenemos delante. Y luego, el término vibracional hace referencia al trabajo que durante más de 30 años ha desarrollado José Pascuas y su equipo y en el que se integra la información y la conciencia como parte de la terapia. Eso lo vamos a ir viendo ahora, haciendo referencia a cada uno de los módulos que componen la formación. Deciros que el enfoque fundamental de esta formación es clínico. Se pretende que se pueda utilizar de un modo inmediato, desde el primer seminario, que ya veréis que tiene que ver con la utilización del test de kinesiología, y en cada uno de ellos se puede aplicar inmediatamente en consulta. También a nivel de desarrollo personal, que vais a poder facilitar en vuestros pacientes y que también vais a poder utilizar en vosotros mismos. La estructura de la formación es presencial y online. El grueso de la formación es presencial, son 100 horas aproximadamente, en 7 seminarios de fin de semana. Los seminarios son teórico-prácticos, es decir, según se va realizando una exposición de las bases teóricas, se practica en grupos pequeños. Ahí quiero deciros, si veis en el dosier que os hemos entregado y en la propia página web, lo podéis ver también, tenéis el cuadro docente. Cinco docentes diferentes que lo que garantizan es que a lo largo de la formación los grupos de pocos alumnos puedan tener un contacto directo y puedan estar asesorados en todo momento. En prácticas va a haber pequeños grupos en camillas y siempre van a contar con la experiencia y con la aportación de uno de los docentes. El soporte online lo que nos posibilita también es que tengáis un material previo y posterior al módulo presencial, es decir, vais a tener un conocimiento teórico que va a permitir que en el propio módulo se asimile mejor todo lo que se haga y luego vais a contar con material de refuerzo, por ejemplo, grabaciones audiovisuales de técnicas concretas para que podáis practicarla hasta el siguiente módulo. Además de eso, gracias al factor online, vais a poder contactar vía email con los docentes en cualquier momento. Por si tenéis dudas, no os queda claro algo, os habéis olvidado, se os plantea una posibilidad, todo eso se puede poner en común. Además, hay dos jornadas prácticas, exclusivamente prácticas, que se van a intercalar a lo largo de la formación. En función de cómo vaya evolucionando el grupo, desde el comité académico, se decidirán dos momentos, no es que serán sesiones exclusivamente de prácticas y de integración de todo lo aprendido anteriormente. Y también hay otro tema interesante, que es que una vez que concluyáis la formación, durante seis meses tendréis acceso a esta plataforma, a todos los contenidos generados y vía email a los docentes. Es decir, que si se os plantea alguna duda respecto a un tratamiento, podéis hacer una consulta vía email y se os atenderá. No estaréis abandonados en el momento de terminar la formación. Nuestra voluntad también es ir escalando en esta formación, como decía, siete módulos, pero queremos hacer otros dos años posteriores para aquellos que queráis que podáis ir profundizando más en un método más completo de aplicación de kinesiología. Pues directamente, José Pascuas es el director de la formación. Lleva 30 años trabajando en salud, realmente. Fuiste de los primeros que te formaste en kinesiología. Ahora nos contará las distintas escuelas en las que se formó y todo lo que ha ido integrando a lo largo de su práctica profesional validado en la práctica clínica. Yo llevo 30 años básicamente con la kinesiología. En total son 35 años de formación general. Comencé desde el yoga, desde ahí fui pasando por diferentes vías, primero manuales, masaje, quiropraxia, osteopatía. O sea, fui integrando la medicina tradicional china, la turopatía, homeopatía y diferentes tías más, diversas. Y de repente me encontré con la kinesiología y de alguna manera fue el mecanismo que permitió unificar todo el resto de los criterios. Casualmente empiezo por la holística y ese holismo pues de alguna manera se despierta de manera clara porque yo ya lo tenía de alguna manera integrado a través de la visión yógica del ser humano que comprende una unidad total, ¿sí? Pero hasta ese momento de alguna manera es como que todo estaba parcelado, ¿no? Que si los huesos por un lado, que si la energía por otro, que si la química por otro, que si las emociones por otro. Y entonces cuando el primer concepto, por ejemplo, a modo de idea para que me entendáis lo que quiero decir. Cuando yo hice quiropraxia era la ley del nervio. Entonces tú manipulabas un segmento óseo para liberar un nervio o un plexo nervioso. Cuando te metes en la osteopatía, en un principio la osteopatía mecánica inglesa, la visión era manipulo un segmento óseo o un sector vertebral para liberar un vaso sanguíneo, ya que era la ley de la arteria, ¿sí? Y hice también una línea norteamericana, que era la espinología, que partía de la quiropraxia, pero se había especializado en lo que llamaban la ley energética. Entonces ahí manipulabas para liberar la circulación energética. Y entonces al final dices, bueno, ¿y entonces yo para qué estoy manipulando aquí? ¿Para el nervio? ¿Para la arteria? ¿Para... en base a qué criterio, no? Y entonces cuando me encuentro con la kinesiología, pues verdaderamente es como un descanso total, porque aparece la ley de los cinco elementos del foramen intervertebral. Entonces ahí entendemos que a través de la misma articulación entre dos segmentos, estamos teniendo una unificación de criterios. Y entonces estamos liberando, por ahí pasan vasos sanguíneos, por ahí pasan nervios, por ahí pasan vasos linfáticos, por ahí pasa un circuito energético, con lo cual de repente dices, hombre, por fin, ¿no? Por fin ya no tengo todo en parcelas, ¿no? Sino que lo puedo llevar todo a un común denominador. Y entonces con todo ello, pues se abre todo el abanico general de lo holístico, de lo global, para darte cuenta de que en todo momento que estás tocando una parte, estás tocando todas, ¿sí? Con mayor repercusión hacia un campo o hacia otro, que luego poquito a poco, pues vamos parcializando para ver por dónde van, ¿sí? Los tiros. Pero básicamente ya de entrada dices, bueno, ya tiene una lógica esto de holismo, ¿no? De verdad, ¿sí? Bien, entonces en base a esto, en un principio, yo recuerdo cuando fui la primera clase con el señor Banas, acostumbrado a una visión bastante mecanicista en cuanto a las aplicaciones, por ejemplo en la osteopatía y demás, de repente se presenta esto como totalmente mágico, ¿no? O sea, como si verdaderamente esto fuese magia borrás, ¿no? Y pues te pone un poquito en guardia y lo miras así un poco en la distancia, pero vas llevándolo a la práctica. Y al llevarlo a la práctica se te van dando confirmaciones reales que puedes contrastar desde las otras líneas que has estado usando y vas viendo la realidad práctica de lo que estás haciendo. Entonces, cada vez vas creyéndote más lo que haces y de alguna manera vas profundizando más y más y más hasta que ya de alguna manera empiezas a meter todo en el mismo paquete y ya llega un momento en el que yo ya no uso nada más que, vamos a decir, kinesiología o dicho de otra manera, todo lo que hago lo paso por el filtro de la kinesiología, ¿sí? En un principio, pues con la idea general, pues como tú decías antes, de buscar el punto específico para la aguja o de buscar el nutriente específico o de buscar la vértebra determinada, ¿no? Posteriormente te vas dando cuenta de que todo es un conjunto de circuitos integrados en muy diversos niveles, ¿sí? o en diferentes fractalidades y que se complementan, se interrelacionan y que en la visión que ya tenías ahora empieza a cobrar sentido total y que entonces se ha de intervenir en la globalidad del ser, ¿sí? El ser no es solamente biomecánico no es solamente molecular no es solamente energético no es solamente emocional sino que de alguna manera es una totalidad, ¿sí? Y desde esta visión diríamos hay que intervenir en cada una de las partes, ¿sí? Porque todas ellas se interrelacionan y lo que al nivel biomecánico es una vértebra alterada al nivel bioquímico es la dificultad de asimilar o de eliminar un nutriente o un elemento molecular que a su vez es la alteración en el nivel electromagnético de un circuito electromagnético de orden, ¿sí? de trasvase de iones y demás que a su vez tiene una representación en el nivel emocional en cuanto a una energía que se mueve o que no se mueve y todo eso a su vez está en un nivel creencial mental porque al fin y al cabo vivimos de conceptos y el yo se autoconceptualiza con lo cual entramos en el mundo de las creencias y si entramos en el mundo de las creencias tenemos que entrar en el mundo de la trascendencia, ¿sí? ¿quién soy yo? ¿qué hago aquí? ¿a qué he venido? ¿tengo una razón de existencia? ¿sí? Entonces todo esto conjugado hay que tocarlo en cada momento porque cada parte que se desajusta está alterando todo el resto del sistema podemos quedarnos en que si muevo aquí se va a mover todo lo demás pero claro, el planteo aquí es sí, se va a mover todo lo demás pero ¿cómo? ¿sí? Entonces creo que hay que dar el ajuste apropiado en cada nivel para que cada nivel en su nivel ¿sí? tenga la representación adecuada ¿sí? Esto es un poco lo que os queremos presentar en esta formación ¿sí? Vamos a ir tocando cada nivel ¿sí? pero en su representación específica para que cada cosa se engarce bien con la otra y cada cambio suponga un cambio adecuado en cada nivel ¿sí? Los que ya conocéis kinesiología veréis que hay algo que se denomina técnica de la abducción o fijación de información que es el punto penúltimo del primer temario ¿sí? Lo que se entiende como abducción ¿sí? Que es una forma de fijación de la información Nosotros ya os lo iremos os lo iré presentando entramos a un nivel distinto una cosa es fijar la información como pararla para relacionarla con todo lo demás y otra cosa es cuando ya tienes una información clara meterla en todo el sistema neocórtex sistema de autoimagen ¿sí? Para que eso quede ya ahí para siempre como una modificación en el nivel vibracional de la conciencia conciencia ¿sí? Esta es la diferencia fundamental que es algo que llevamos desarrollando ya más de 25 años y que hemos evidenciado que funciona con una claridad pasmosa y maravillosa Yo diría lo primero distinguir aquí un aspecto importante y con ello ya empezamos a jugar con el primer módulo distinguir primero el aspecto vibración vibración como la energía la energía es vibración ¿sí? La vida es energía el movimiento es una expresión de esta energía por lo tanto es una forma de vibración hablamos de movimiento físico pero también hablamos de movimiento molecular electromagnético eléctrico emocional creencial espiritual ¿sí? Todo ello está en movimiento y de alguna manera es ver el sentido de ese movimiento primero sentido ¿sí? Porque no es lo mismo en mi caso venir de Tarragona a Madrid que ir de Madrid a Tarragona ¿sí? Entonces esto marca una diferencia clara en mi estado anímico en mil cosas ¿sí? Entonces el señor Faldenkreis dijo para si no sabes lo que quieres hacer no puedes hacer lo que quieres ¿sí? El señor buen corazón Gutker dijo hágase hágase con el conocimiento hágase con hechos fisiológicos ¿sí? Y hágase con una certeza previsible y se atrevió a decir y hágase porque nosotros dentro del campo de nuestra profesión o del marco de nuestra profesión somos los únicos capacitados para hacerlo esto lo dijo allá por el cincuenta y pico o sea creo que hay que tener o las bolas muy bien puestas ¿sí? o tener una claridad muy grande de lo que estás diciendo porque si no nadie se atreve a hacer una aseveración de este tipo ¿lo explico? Entonces hoy en día nosotros partiendo de todas estas evidencias verdaderamente puedes marcar un sentido puedes marcar una vía clara y de alguna manera saber de dónde hacia dónde quieres ir ¿sí? porque si no verdaderamente estamos saltando y desde luego se puede llegar a Roma pasando por la Coruña y subiendo hasta Escandinavia ¿sí? pero hay vías más directas ¿sí? y pasos más firmes que nos vayan confirmando como señales de tráfico como letreros que nos vayan evidenciando por dónde estamos caminando y si estamos eligiendo y por qué y para qué estamos eligiendo ese camino o ese sendero ¿sí? Entonces marcado esa trayectoria nos puede permitir yo pongo siempre este ejemplo cuando vamos a hacer la revisión para renovar el carnet esta maquinita que nos ponen para ver si coordinamos o no coordinamos ¿no? y entonces ese camino de alguna manera es el mismo para todos ¿sí? pero cada uno pone ahí su impronta y uno se sale en una curva y otro se sale en siete y otro se sale en quince ¿sí? es de alguna manera lo que nosotros vamos a ir evidenciando en el proceso protocolario de cada sesión ¿sí? donde esa persona se sale de su sendero ¿sí? que es el mismo de todos pero es el suyo ¿sí? y entonces eso nos permite unas pautas claras para poder presentar al individuo una serie de evidencias a las que siempre decimos parece que ¿sí? parece que ¿por qué? y con esto acabo este rollo de inicio para nosotros es muy clara la diferencia entre esquema corporal e imagen corporal ¿sí? yo estoy formado en psicoanálisis también aparte de morfoanálisis y alguna otra cosita más en esta línea y entonces el mundo del esquema corporal el esquema corporal es común a todos todos tenemos más o menos más o menos cabeza tronco y extremidades y más o menos los mismos órganos en los mismos sitios ¿sí? y este mundo del esquema corporal está marcado por significados ¿sí? quiere decir que más o menos dentro del mismo idioma todos entendemos por ejemplo el vocablo mesa ¿sí? y tiene un contenido tiene un significado para todos más o menos común y todos más o menos ponemos una tabla de más o menos longitud con más o menos patas que nos sirve para ¿sí? ¿verdad? que os ha venido rápidamente si os digo mesa sí, claro pero el mundo de la imagen corporal es propio y exclusivo de cada individuo ¿sí? vamos a ver una diferencia rápida todos más o menos hemos oído hablar alguna vez de una persona anoréxica ¿verdad? y vemos como una persona anoréxica es capaz de mirarse en un espejo y verse gorda y sebosa cuando en realidad está esquelética mortecina ¿sí? lo cual quiere decir que esta persona tiene una imagen de sí misma pero no solamente la tiene sino que es capaz de proyectarla proyectarla en el espejo y hacer que el espejo se la devuelva y se la confirme ¿sí? esto básicamente podemos llamar espejismo o podemos llamar alucinación mental o ilusión ¿sí? pero esta realidad para él está modificando la realidad circundante al margen de la propia ¿sí? hasta el punto de intervenir en el propio espejo ¿sí? bien ¿qué es imagen corporal? imagen corporal hemos dicho es exclusiva y depende no de significados sino de significantes ¿sí? ¿qué quiere decir significantes? significantes es la experiencia que yo he vivido o que yo he tenido con el significado por lo tanto quiere decir que si yo he vivido la mesa como un lugar de reunión en el que compartía risas alegrías alimentos si jugaba a la oca con mi familia va a ser totalmente distinto de si a mí me han violado sobre una mesa y más si me han violado más de una vez ¿sí? por lo tanto por mucho que yo meta eso en el inconsciente cada vez que yo lea oiga vea mesa ¿sí? ese significante va a burbujear y va a condicionar la imagen que yo tengo de mí mismo y de la realidad que me rodea ¿me he explicado claro? esto es fundamental ¿sí? y es aquí donde necesitamos intervenir profundamente para una modificación profunda de la conciencia y de los límites bloqueos o traumas que están impidiendo que yo saque mi naturaleza profunda mi esencia porque yo he venido para algo ¿sí? igual que una silla tiene una funcionalidad y un vaso tiene una funcionalidad y ha sido creado con una intencionalidad concreta yo también ¿sí? y esa esencia es lo que ha de salir a flote ¿sí? en la tradición maya hay un concepto y hay unos señores que hoy en día desde la medicina convencional aplicando toda la tradición maya dicen lo más importante más del 80% de la enfermedad de una persona desaparece en el momento en el que le conectamos con su destino ¿sí? destino entrecomillado para ello ellos utilizan los sellos dentro del calendario maya y el sello específico de cada persona nosotros también ¿sí? entonces cuando esa persona imaginemos ha venido para trabajar con las manos ¿sí? lo primero que necesitamos es saber a qué se está dedicando esto dicen ellos ¿sí? ¿ok? y entonces pues usted ¿qué hace? no, yo soy profesor de matemáticas ah, muy bien pues mire de ahora en adelante usted utilice la matemática y la docencia como hobby ¿eh? si usted quiere verdaderamente vivir sano dedíquese a trabajar con las manos ¿sí? y entonces el 80% de la problemática dicen ellos desaparece luego habrá que ajustar pues normas nutricionales normas relacionales afectivas y demás ese 20 ¿sí? pero básicamente el 80% se ha ido por ahí ¿sí? bien yo no voy a decir al 100% todo esto ¿sí? pero sí que estoy totalmente de acuerdo con los criterios básicos entonces yo tengo una razón de existencia y cuando me encuentro con mi razón de existencia y empiezo a dejar salir todo el potencial que llevo dentro que por razones X ha quedado bloqueado truncado ¿sí? o parado la energía de la salud la energía de la vida la vibración empieza a fluir por sí sola ¿sí? y si creemos que hay una inteligencia innata pues vamos a dialogar con ella este es el planteo de base ¿me he explicado claro? ¿sí? bien recordad que hoy en día los criterios de las más de las más viejas tradiciones con los criterios de los últimos descubrimientos científicos han evidenciado que todo es energía si todo es energía quiere decir que yo soy energía que tú eres energía que el otro es energía ¿sí? y entonces salvo por la diferenciación del ego que no deja de ser una alucinación mental yo soy toda la energía tú eres toda la energía ¿sí? por lo tanto yo soy toda la vitalidad soy toda la salud soy toda la vida ¿sí? soy todo el amor soy toda la felicidad soy toda la comprensión y soy toda la inteligencia ¿sí? la diferencia es que entre soy y tengo hay un gran salto ¿sí? ¿qué ocurre? que yo soy toda la energía pero tengo metáfora tarjeta de crédito ¿sí? imaginad una tarjeta de crédito como esta es black ¿sí? pero más ¿sí? que me permite el acceso a toda la banca internacional ¿sí? libre por lo tanto yo soy multi 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 multimillonario ¿sí? pero cuando voy al cajero no sé marcarla más que 50 euros entonces soy multimillonario tengo 50 euros ¿sí? si yo aprendo a marcar más números iré teniendo mayor realidad del potencial que soy ¿sí? ¿me he explicado? ¿clarito? bien pues a por eso vamos ¿ok? ¿sí? bien entonces vamos a empezar por la kinesiología básica ¿sí? y a tratar de ver una serie de elementos que nos permiten ese acceso maravilloso a el otro ¿sí? yo digo maravilloso pero yo cada día estoy más feliz de tener la suerte que tengo y es la de que me abran las ventanas a la vida ¿sí? ventanas puertas y de todo a la vida de otros y poder participar en su evolución y en su desarrollo que es algo precioso que me hace a mí cada día crecer un poquito más y estar más feliz ¿sí? y creo que los que estáis en ello lo sabéis de sobra ¿sí? vale entonces a partir de ahí vamos a empezar a ver estas herramientas ¿quién quiere salir a que hagamos venga al ataque entonces en un principio el señor buen corazón establece esta relación circuito neurológico vía metamérica patatín patatín patatán con determinados órganos y determinados músculos estos determinados músculos que él encuentra los une a determinadas técnicas de comprobación muscular que ya habían sido desarrolladas muchos años antes por dos hermanas las hermanas Kendall que lo que habían buscado era la especificación de la función de un músculo tratando de aislarlo del resto porque ningún músculo va por libre ¿sí? entonces ellas lo que trataron es de buscar posiciones de funcionalidad específica para aislar todo lo posible la función de ese músculo ¿sí? ya que se plantearon que si les llegaba un cliente que les decía pues no puedo levantar el brazo para peinarme ¿sí? entonces el planteo era esto será neurológico será muscular será articular ¿sí? entonces para ello trataron de especificar la función de ese músculo y aislarla el señor buen corazón hace esto pero dándole un matiz más allá de relación con circuitos orgánicos entonces como en un circuito eléctrico cuando hay una variación de la intensidad vemos que por ejemplo fluctúa la luz en las bombillas de la misma manera le establece esta relación entre órgano músculo y la fluctuación que puede haber entre medio entonces si algo pasa en el órgano va a tener una repercusión directa sobre el músculo asociado ¿más o menos? ¿sí? vale entonces podemos utilizar cualquiera de los diferentes músculos como músculos indicadores por ejemplo si yo cojo este músculo que sería el deltoides anterior estaría trabajando sobre la funcionalidad de la vesícula biliar pero si trabajo la rama media del deltoides nos ponemos aquí que sería esta banda muscular y yo ejerzo esta acción estoy trabajando más sobre el pulmón ¿sí? si me vengo a un músculo muy determinado que parte de los cuerpos anteriores vertebrales lumbares y que viene al cuello femoral ¿sí? que es el psoas exactamente en esta posición voy a estar trabajando más sobre el riñón ¿sí? y así sucesivamente estos serían lo que llamamos test musculares específicos ¿vale? pero puedo coger un músculo cualquiera que cumpla con una serie de respuestas de funcionalidades para utilizarlo como músculo indicador general que me aporte información de todo el sistema ¿sí? es así como se empieza con la cinesiología como lógica del movimiento aplicada ¿sí? bien de ahí nace el toque para la salud de ahí la cinesiología del comportamiento hasta que llega el concepto de la holística en la holística el señor Rafael Banas llama a esta prueba test del arco reflejo ¿sí? entonces ¿cuál es la diferencia principal? una en un caso estamos mirando la funcionalidad del músculo a través de su capacidad de contraerse ¿sí? o su funcionalidad en la contracción resistencia principalmente la funcionalidad del uso muscular aunque también el órgano de Yolgi lo tenéis por ahí anotado ¿sí? esto lo veremos en su momento despacito ¿eh? pero en el test del arco reflejo lo que estamos viendo es el conjunto muscular y su capacidad de relajarse de dejarse estirar por lo tanto van a intervenir más los órganos de Yolgi que están en los sectores tendinosos ¿sí? esto también lo matizaré en su momento ¿vale? pero simplemente que veamos que una cosa es que yo haga esto atenta yo voy a empujar en este sentido tú me haces la contra ¿vale? ¿sí? entonces primero relaja 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 y atenta ¿sí? cuando yo diga un dos aguanta yo voy a empujar y tú me haces la contra ¿vale? bien atenta un dos aguanta ¿sí? esto sería un test muscular lo mismo que si digo en este sentido atenta un dos aguanta ¿sí? yo empujo así tú la contra ¿vale? atenta un dos aguanta ¿sí? estos son test musculares específicos ¿sí? ahora si yo hago esto lo lógico lo lógico es que ella tenga la capacidad de autorregularse lo que entendemos habitualmente como homeostasis ¿sí? capacidad de autorregulación sea bioquímica sea térmica o sea postural en este caso estamos utilizando una homeostasis neurodinámico postural ¿sí? entonces quiere decir que lo lógico es que si yo tracciono con la misma intensidad sobre las dos cadenas musculares generales anteriores posteriores ¿sí? por lógica esto tendría que esto tendría que no pasar para empezar esto que está pasando que es que hay una diferencia entre un brazo y otro ¿qué quiere decir esto? ¿que tiene un brazo más corto que el otro? no simplemente que una cadena muscular está en un estado de defensa y con ello de retracción con respecto de la otra esto sería igual que si va a entrarnos un mosquito en el ojo que de repente un ojo se cerrase a una velocidad distinta del otro o que uno se cerrase y el otro no ¿lo explico? aquí hay un fallo de la respuesta del reflejo miotático defensivo ¿sí? básico ¿me explico? entonces ¿qué nos está diciendo esto? yo les explico a mis clientes de una manera determinada es distinto que yo vaya al médico por mi propio pie ¿sí? a que me tengan que llevar en ambulancia ¿sí? aquí es como que ya viene en ambulancia aquí ya está tiro, riro, riro, riro algo me está pasando que yo no soy capaz de autorregular ¿sí? luego solucionaremos esto y lo veréis ¿vale? pero de entrada aquí hay una falta de homeostasis hay un nivel de saturación que ella por sí sola ya no es capaz de ¿sí? porque lo lógico es que ella viniese en un estado de equilibrio ¿sí? que eso no quiere decir que no esté pasando nada pero sí que está sabiendo ¿sí? regularlo ¿me explico? por favor pararme en cualquier momento cuando se me calienta el pico ya me voy disparado ¿sí? más o menos ¿me estáis siguiendo? ¿sí? vale entonces por ejemplo tenemos unos determinados protocolos ya desde la kinesiología tanto aplicada como desde la holística para ver primero qué está pasando y para ello lo primero que tengo que saber es si este ordenador permíteme ¿sí? primero si se enciende y se apaga correctamente ¿sí? si no pues ya tenemos aquí en el diálogo que vamos a tener es posible que yo esté hablando en francés y ella en sueco ¿sí? y entonces nos vamos a entender y lo que necesitamos es entendernos esto es un diálogo tónico para empezar ¿sí? de estímulo no respuesta sino estímulo reacción ¿sí? entonces vamos a tener unos protocolos de acceso para ver si estamos hablando el mismo idioma y si nos vamos a entender para valorar si ahora mismo hay algún virus en la información que pueda estar alterando todo el sistema y que por mucho que yo le hable de patatas ella esté entendiendo barcos ¿sí? entonces todo esto lo necesito eliminar ¿sí? ¿ves lo que quiero decir con respecto de esa cuántica que hablábamos antes? ¿sí? para nosotros esto es fundamental y yo me estoy basando vale quiero decir que hay unos protocolos básicos no, no, si yo no estoy poniendo en duda ¿eh? no, yo quiero decir que yo no sé exactamente cómo funciona la cuántica con lo cual yo no estoy haciendo valoraciones quiero decir que es efectivamente ¿sí? tanto esto desde la aplicada como desde la holística como cualquiera ¿sí? esos pasos que nos van a permitir ver si se enciende si se apaga si la información llega si no llega para poder decir bueno este diálogo está siendo coherente ¿sí? estamos hablando el mismo idioma nos lo estamos entendiendo vale a partir de aquí luego ya empezamos a dialogar ¿sí? ¿y qué pasa con los bloqueos? porque llega un momento en que su cuerpo dice epa, epa te estás pasando por más que me está dando la información te bloquee en forma de entrar el micro ya ya es que a mí me ha pasado ¿no? lo que pasa es que después tú lo sabes manejar pero muchas veces el paciente estás encima de él tratando de resolverle el problema pero su cuerpo dice que no y se bloquea ¿ok? y entonces tratas de seguir trabajando tratas de seguir trabajando y no puedes hasta que la tengas que desbloquear ¿ok? es decir yo tengo mi método también pero te digo que es que pasa eso porque el cuerpo dice yo no quiero que sigas haciendo eso porque lo que yo tengo más o menos estabilizado aunque sea mal me lo estás tratando de quitar y eso no le gusta si esto a nivel psicoanalítico es lo que llamamos las grandes resistencias del ego o las grandes resistencias traumáticas verdaderamente si yo tengo como decía me han violado ¿sí? y eso yo lo tengo bien guardadito que ni me acuerdo de ello y esto me ha supuesto durante años toda una coraza brutal para que esto no aflore y tú ahora vas a venir a tirarme esta coraza a la mierda pues vamos a llevarnos bien ¿sí? y esto es lógico por eso sabéis que tenemos en kinesiología una serie de elementos mudras y demás que llamamos preferenciales prioridades y patatín y patatán jamás vamos a violar a nadie y vamos a llegar ¿sí? ¿qué son las mudras? mudras son cierres de circuitos de circuitos corporales que esto ya viene utilizándose desde la vieja tradición hinduista en el yoga en la tradición taoísta vamos a decir son posiciones posiciones que cierran determinados circuitos tenemos mudras manuales capilares ¿cómo? capilares ¿capilares? de circuitos sanguíneos circuitos sanguíneos circuitos energéticos circuitos me dices hasta embrionarios ¿sí? pero de entrada vamos a decir que son actitudes ¿sí? a mí por ejemplo yo soy profesor de yoga desde hace muchos años y cuando la gente habla de asana entiende una posición de estiramiento para mí una asana es una actitud ante la vida ¿sí? no es lo mismo que yo te esté hablando así ahora ¿sí? que me ¿sí? a que no me recibes igual ni yo a ti tampoco bien de la misma manera hay actitudes corporales que serían mudras corporales y hay actitudes manuales y demás que son formas de ir hacia la vida y de recibir la vida ¿sí? podríamos englobar eso en el concepto mudra ¿sí? más o menos sí bien bien entonces quiero decir vamos a utilizar muchas herramientas que ya son más viejas que la tos para ir englobando diferentes conceptos nuevos que se aunan y se suman a los viejos y viceversa ¿sí? entonces mediante determinadas formas vamos a lo primero no violar para mí esto fue lo que más me encantó en el momento en el que me encontré con la kinesiología porque no violar ¿sí? no 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 violar no violar que nuestro trabajo no sea dañino de cara a lo que estaba diciendo ella segundo de cara a lo que estaba diciendo yo con muchos me he ido encontrando a lo largo de todos estos años que aparecen estos bloqueos estos atolladeros que de alguna manera no saben salvar en un determinado momento tercero el señor Wilhelm Reitz decía una terapia vale por lo que vale el terapeuta yo no voy a poder ir más allá de donde yo haya llegado en el otro quiero decir ¿sí? o no voy a poder llevar al otro más allá de donde yo haya ido ¿sí? de ahí que entre comillas una de nuestras funciones es la función de guía pero si yo no conozco ese camino pues no puedo transitarlo ¿sí? entonces yo personalmente en los años que llevo sobre todo de bastante tiempo para acá jamás me he encontrado con nadie que me haya hecho un veto ¿sí? de acceso y estamos entrando hasta hasta el infinito ¿sí? entonces creo que sí que es cierto que hay una serie de escalafones para los que necesitamos unas enzimas determinadas y esta es otra de las diferencias en nuestro trabajo que utilizamos determinadas enzimas o determinadas llaves para abrir determinadas puertas cuando ya me encuentro con un veto ¿sí? ¿más o menos te he respondido? ¿sí? vale bien entonces os decía que hay una serie de elementos prácticos a llevar a cabo a la hora de intervenir entonces lo primero que yo necesito en este caso sería saber qué es lo que está pasando o dicho de otra manera lo que más prisa le corre de solucionar a ella para luego poder seguir hacia otras cosas ¿sí? esto desde la kinesiología práctica como os digo vamos a tener una serie de protocolos que me van a permitir saber qué es lo que ahora le corre a ella más urgencia y darle una solución ¿sí? esto ya desde la kinesiología general ¿sí? como por ejemplo pues sería ahora mismo el ver si hay lo que llamamos una emoción no clasificada ¿sí? y que hay herramientas muy básicas por emoción no clasificada sería un poco lo que hablaba antes de virus virus en la información ¿sí? en el ordenador por ejemplo una forma de mirar un virus sería verificar esto que es ver si algún circuito básico está siendo parasitado ¿sí? entonces si hago lo mismo pero ahora le pido que cierre los ojos ¿veis? por ejemplo aquí ya me encuentro con que hemos superado esta prueba cosa de con ojos abiertos no ¿veis? si yo le pongo lo mismo simplemente estoy llevando lo que llamaríamos su chacra de la mano ¿sí? al ombligo esto es muy simple es una ley magnética ¿sí? si yo pongo dos imanes desde el mismo polo lo normal es que se repelan ¿verdad? si no se repelen es que hay algún mediador y en este caso lo que he hecho ha sido poner dos imanes ¿sí? en este caso pongo con ojos abiertos y ella sigue exactamente igual que había venido ¿sí? con un estado de alarma ¿sí? pero cuando yo pongo el mismo imán pero le pido que cierre los ojos ¿sí? y vuelvo a tirar me encuentro con que ha pasado a equilibrio ¿sí? lo cual quiere decir que aquí está habiendo un virus en la información totalmente inconsciente de su parte vamos a decir más inconsciente más femenina más pasiva ¿sí? que yo necesito desbloquearlo primero para seguir en un diálogo normal ¿sí? si os ocurre alguna pregunta por aquí seguimos yo es que he hecho un cursito así pequeño lo de la rueda muscular y eso pero ahí es que me pierdo o sea cuando hacemos lo de abre y regresa eso es una fijación de información según a mí me habían dicho es como una fijación es una de las partes que vamos a utilizar en una fijación de la información y es un cambio de la R entonces por eso le cambia la R del dedo ¿no? el R es cuando pero yo no he fijado nada aquí ahora simplemente comprobado estoy comprobando un circuito ya lo entiendo por eso yo lo que quiero es dejar las cosas claritas aquí solamente estamos en una charla práctica pero en la formación todo esto lo vamos a dejar a la pela claro claro porque de repente o sea bueno estamos cambiando cuando cambia el dedo que está cambiando está cambiando el R ah sí perdón que cuando cambia el dedo quiere decir que ahí hay un problema efectivamente cuando no se ajusta y pero yo ahí es donde me pierdo porque no sé la información o sea bueno que lo tengo eso muy dudoso vale pues mira yo te explico rápidamente lo que decía una cosa es que yo haga un estímulo determinado y entonces en base a eso me dio un cambio pero eso quiere decir que ya de entrada venía en una situación de homeostasis o de equilibrio y otra cosa es el caso de ella que ella ya viene en un estado de desadaptación sí porque no le habíamos hecho ninguna pregunta no yo no le he hecho nada yo único lo primero que me encuentro con un cliente o con cualquier persona lo primero que yo voy a hacer es tirar y comprobar cómo está en el momento en el que me la encuentro y cuando yo me la encuentro está así o sea quiere decir que está en un estado de alarma sí pero no estamos así todos no no por lógica lo normal vuelvo a repetir es que estemos en homeostasis sí eso no quiere decir que debajo vuelvo a repetir no estén pasando cosas pero tenemos una capacidad de autorregulación eso es como si tú me vienes y me dices ah pero que esté con 38 grados no es normal no 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 sí o que esté con un estado de acidez eso no es normal no sí es decir podría haber venido otra persona aquí sí permíteme por favor alguien más puede pasar por favor no te alejes tú misma ven por favor no vamos a utilizar las cuatro son cuatro circuitos básicos sí el circuito de lo positivo sí vamos a decir lo positivo consciente inconsciente sí y el circuito de lo negativo consciente inconsciente me da igual me da igual efectivamente estamos hablando de las vías imaginaros que tenemos para ir hasta Tarragona una autopista de doble sentido pero el doble sentido a su vez tiene dos carriles sí el de la derecha y el de la izquierda entonces lo que estamos ahora tratando es de saber con seguridad que si yo cojo el coche y me voy a toda pastilla no me voy a encontrar con ningún obstáculo ni en en la derecha ni en la izquierda ¿sí? y que cuando venga que quiero volver a la misma pastilla no me voy a encontrar ni obstáculos en el de la derecha ni en el de la izquierda ¿entonces tú se utilizas la mano izquierda? ¿sí? ¿y no la derecha? bueno porque de momento me he encontrado iba a seguir iba a seguir y voy a seguir ahora solamente quiero que veamos la diferencia échate un momento por favor me dejas tus brazos yo no sé quién es ella ni qué le pasa ni me de momento me importa una caraja ¿sí? porque yo estoy dialogando muscularmente sí claro hombre pero bueno si quieres me callo no 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 verás verás que tampoco yo digo antes decíamos verdad que no hay que ser más papistas que el papa ¿sí? y en esta vida sobre todo lo que hay que ser es natural y flexible y tolerante y si no lo es pues me lo va a mostrar bueno pues tranquila que nuestro trabajo es que te vayas encontrando ¿sí? ¿veis? aquí no pasa nada de entrada y ya puedo tirar que arrastre la camilla ¿veis? ¿sí? ¿veis? ahora la vuelvo a llevar a su sitio ¿eh? yo soy de Bilbao joder ¿veis? ¿sí? cosa que de entrada en ella no pasa ¿sí? gracias luego pasamos contigo claro si tú le pones el termómetro a alguien ¿sí? se lo pones para algo primero con una intencionalidad ¿sí? si está a 36 pues dices bueno pues aquí no pasa nada ¿verdad? pero si está a 38 dices está pasando algo ¿sí? pues ella viene a 38 y lo primero que necesitamos es saber ¿qué está pasando? ¿por qué tiene esa elevación térmica? puesto que ya has visto que ya llega con algún tipo de desequilibrio ¿y entonces tú ¿tú qué haces? ¿lo neutralizas antes de empezar a testar? no, no lo primero que quiero es ver por dónde yo tengo que acceder qué pasos hay que ir dando entonces voy a ir llevando el protocolo básico de pasito a pasito de bebé para ir encontrando por dónde yo voy a ir asegurando la información para saber que voy por el buen camino ¿sí? en cierta ocasión el doctor Caicedo que es el padre de la sofrología médica antes de crear la sofrología médica viajó y estuvo cuatro años viajando por India ¿sí? en ese proceso se encontró o fue a visitar al Swami Chidananda y charlaron y entonces estaban hablando del nada yoga el yoga del sonido ¿sí? y entonces Caicedo le pregunta al Swami Chidananda oye ¿y qué diferencia hay entre mis clientes psicóticos y esquizofrénicos y sus audiciones y sus visiones con lo que tú estás hablando? y él le dice mira para empezar todos estamos en el mismo mar solamente que nosotros sabemos nadar ¿sí? y entonces ciertas visiones ciertos sonidos ciertas imágenes nos van a servir para como carteles de anuncio de yo ahora por ejemplo al volver pues Tarragona a X y Tarragona a X menos y Tarragona a X menos ¿sí? pero cuando yo veo el cartel bienvenido a Tarragona no me quedo abrazado al cartel entro en Tarragona ¿sí? pues de la misma manera nosotros vamos a ir llevando ese sistema protocolario que nos va a permitir llegar hasta Tarragona correctamente y no solamente llegar hasta Tarragona sino entrar en Tarragona y visitar todo Tarragona ¿sí? vamos siguiendo la idea ¿sí? vale entonces este es simplemente el protocolo de inicio ¿sí? que inicialmente lo que yo debiera de hacer en base a una cosa que has dicho tú es por ejemplo y esto todo esto que estoy hablando es de la kinesiología de base de base de base lo primero que yo necesito hacer aquí es saber si soy yo el que está afectando a esta persona ¿sí? entonces para ello hay un mecanismo muy simple que es este ¿eh? mis dedos en el ombligo mis dedos en el nivel de tercera costilla ¿sí? nivel de timo y hago una confrontación energética ¿sí? y me vengo y aquí no hay cambio lo cual quiere decir que yo no estoy interviniendo para nada en este caso inmediatamente después saber si hay un problema de geopatías o geopatologías o incluso cosmopatologías que estén afectando o el color o el sonido el olfato ¿sí? el olor que pueda haber en esta sala para ello me voy a unos puntos determinados que son los shenmen en la tradición china y de aurículo ¿sí? y compruebo si está habiendo alguna interferencia del medio que tampoco es el caso ¿veis? entonces ya sé que ni soy yo ni es el medio circundante por lo tanto ya me remito a que es algo que le está pasando a ella ¿sí? entonces ya hemos llegado y ya hemos visto que es la izquierda dicen que la veteranía es un grado ¿eh? siempre que hay una colilla es que alguien ha fumado ¿sí? y cuando aprendes a ver las colillas pues ya sabes que alguien ha fumado o no ha fumado ¿verdad? entonces si yo vengo con la mano derecha ahora lo mismo ¿eh? y se la pongo en el ombligo y tracciono primero a ojos abiertos ¿ves? y aquí no hay cambio y a ojos cerrados cierra ojos por favor y no hay cambio ¿sí? con lo cual la parte derecha el circuito de ida hacia Tarragona tanto el de menor velocidad como el de mayor velocidad no tienen interferencia ¿sí? pero en el circuito de vuelta de Tarragona ¿sí? a ojos abiertos no pasa nada no hay cambio ¿veis? pero a ojos cerrados sí que hay cambio ¿sí? ¿veis? entonces aquí estamos hablando de una alteración de los circuitos vamos a decir de vuelta de lo inconsciente de lo inconsciente ahí hay algún virus que se está moviendo y nos está alterando la información entonces mientras yo no dé una solución a esto no puedo seguir hacia adelante porque toda información puede estar desvirtuada totalmente ¿esto más o menos lo entendéis? vale pues esto es uno de los pasos que vamos a ir llevando no me cruzo despierta ¿te pasa? ¿te pican o algo? no yo quería saber eso que estamos hablando de izquierda o derecha tiene algo que ver con ay perdón eso que estamos hablando de izquierda y derecha tiene algo que ver con inconsciente inconsciente es decir si tuviera el fallo en mi parte derecha sería algo consciente lo que me está causando efectivamente y si es a ojos abiertos todavía más consciente podríamos decir lo masculino vamos a ponerlo de forma más sencilla ¿ves? lo masculino y lo femenino ¿sí? lo masculino consciente lo masculino inconsciente ¿sí? lo femenino consciente lo femenino inconsciente ¿sí? entonces ahora podríamos decir es más una problemática de su femenino inconsciente por darle etiquetas ¿sí? que no tiene mayor historia ¿sí? después de muchos años de trabajo yo había oído hablar bueno yo conocía X-Salud desde sus inicios porque estuve colaborando muchos años con un médico que fue uno de los creadores de X-Salud y pasaron los años y X-Salud pues tenía más o menos lo mismo que el resto de los laboratorios y yo me fui moviendo por muchos sitios y muchas cosas pero de un tiempo para acá me encuentro en una revista de Discovery Salud con unos elementos que está presentando X-Salud y digo ay madre mía pues esta ya no es la X-Salud que yo conocía algo me la ha cambiado ¿no? y efectivamente así fue y entonces entre medio siento claramente que hay una persona que está detrás de esas modificaciones y compruebo y evidencio que sí ese señor es el doctor Carvajal al que yo no conocía personalmente para nada pero al que había seguido en trayectoria había oído hablar y patatín y patata y yo sabía que más o menos nos movíamos por los mismos lares y que trabajamos más o menos las mismas visiones y sobre todo una filosofía de base que de alguna manera nos unía entonces esto llega a través de uno de los elementos que usamos que son creados por el doctor Carvajal que son los Prana Life la línea de los Prana Life ¿sí? y los Holoram que vamos a usar ahora aquí vamos a unar dos criterios distintos por un lado estos testigos y elementos de tratamientos que son los Holoram resonadores morfico arquetípicos de sistemas órganos y tejidos ¿sí? ¿entendemos el concepto arquetipo? pregunta bien arquetipo diríamos si yo digo madre ¿sí? yo puedo pensar en mi madre y tú en la tuya ¿sí? y el otro en la suya pero la madre es un arquetipo ¿sí? si decimos soldado ¿sí? puede haber un soldado de un tipo de otro de otro y de otro pero soldado es un arquetipo bailarina es un arquetipo ¿sí? aparato respiratorio es un arquetipo luego está tu aparato respiratorio y el mío y el otro ¿sí? pero su idiosincrasia su funcionalidad su razón de existencia es un arquetipo ¿sí? más o menos ¿sí? vale entonces vamos a mirar desde dos puntos de vista ¿veis? en la medicina tradicional china unida a la kinesiología hay unos puntos determinados súper rápidos que nos permiten hacer una valoración rápida de lo que puede estar pasando aquí digo lo que puede ¿vale? denominamos puntos hipotalámicos de alta intensidad y cronicidad ¿sí? vamos a decir representan lo crónico de un problema no estamos hablando de un proceso agudo ¿no? es que ahora se le ha inflamado la rodilla porque ha ido a caminar por la montaña no, no estamos viendo qué es lo que había en esa rodilla que ha llevado a que el hecho de caminar le produzca una inflamación local en ese momento ¿me explico? ¿sí? entonces estos puntos son muy sencillos empezamos a hablar ya de circuitos en base a la tradición china la ley de los cinco elementos y tenemos que toda patología se circunscribe a estos cinco elementos en la tradición china que serían el fuego la tierra el metal el agua y la madera ¿sí? y sus posibles cronicidades ¿sí? entonces rápidamente yo puedo hacer esto toco el agua y veo si aquí está pasando algo y no pasa nada toco una parte del fuego y tampoco pasa nada toco la madera y tampoco pasa nada toco la otra parte del fuego y aquí sí que tengo algo ¿veis? va por si acaso repaso todo lo demás miro la tierra aquí no hay nada miro el metal aquí no hay nada ¿para comprobar que está sana? sana no que es mi forma de dialogar esto es un abierto cerrado circuito ¿sí? esto es un circuito correcto ¿sí? cerrado este es un circuito abierto o en defensa ¿sí? entonces este es el diálogo constante ¿sí? efectivamente ella ya viene así quiere decir que algo le está pasando ¿sí? ahora queremos ver qué es lo que le está pasando que ella sola no ha podido modular efectivamente ¿sí? entonces vemos digo que hay un problema con una parte del elemento fuego que sería concretamente los hipotalámicos correspondientes a intestino delgado y corazón ¿sí? entonces en uno de esos dos aspectos de ella está pasando algo ¿sí? que es crónico y que tiene que ver con el estado que trae ¿sí? más o menos claro bien pero también puedo irme a resonadores generales para ver qué es o si hasta qué punto coincide ¿sí? entonces fijaros que ya simplemente el hecho de poner la caja encima ya nos está dando un cambio quiere decir por lo tanto algo hay aquí que tiene que ver con lo que a ella le pasa que no puede regular ¿sí? pero puedo hacer más esto representa arquetipo por lo tanto tiene que ver con algo muy profundo muy crónico y esto que he tocado yo aislado también porque son crónicos ¿sí? de alta intensidad entonces si yo ahora utilizando la vieja kinesiología le digo cierra los ojos se separa un poquito las piernas júntalas abre los ojos y se para mientras ella mantenga ello la tengo fijada en circuito ¿sí? ¿ok? y entonces me voy a encontrar con que ella va a permanecer así mientras no mueva las piernas en equilibrio ¿sí? ¿ok? vale sabemos que algo crónico que pasa en el corazón o en el intestino delgado es lo que le estaba trayendo en esa situación de alarma ¿sí? vamos a ver que nos dice ahora el resonador o los resonadores arquetípicos ¿sí? si son capaces de darnos una información mayor ¿sí? y entonces en este caso fijaros que al poner la caja mientras que antes nos equilibraba vamos a decir ahora nos vuelve a desequilibrar lo cual quiere decir que aquí hay algo que nos va a dar un dato sobre ese algo que ha sacado a relucir su aspecto crónico con el corazón o con el intestino delgado yo quería comentar una cosita para los que no sepáis en el fondo lo que estamos es trabajando con un sistema de ceros y unos o hay resonancia o no hay resonancia o hay cambio o no hay cambio pasa corriente o no pasa corriente y luego se está utilizando las piernas que es el sistema específico de grabación de la información para mantener esa señal durante un tiempo esto es interesante porque puede servir para trabajar con cualquier aproximación terapéutica ahora mismo en el diseño de José Antonio estamos profundizando en todo lo que es el trabajo de la conciencia pero del mismo modo que el paciente como habéis visto experimenta un cambio en el momento en que le ponemos en contacto con determinados productos esto podría servir por ejemplo para validar de 5 suplementos para favorecer la detoxicación hepática cuál es el más favorable para el paciente lo digo para que tengáis también ese dato que de hecho es lo que estamos haciendo pero de otra manera a ver yo lo entendedme que estoy tratando de hacer como una pincelada por encima de algo que verdaderamente es todo un paquetón y simplemente tratando de dar cuatro detalles para que veáis cositas pero esto luego en nuestro trabajo va bajo unos órdenes determinados y asociados y engarzados de tal manera que nos van marcando esas señales de tráfico que hablábamos antes ¿vale? y aquí también por poner un apunte o sea lo mismo estáis viendo aquí la ejecución práctica pero detrás de esto esto es la puntaliza a ver está todo los requisitos previos el recorrido los protocolos el conocimiento el análisis técnico la síntesis que cristaliza aquí o sea este es el proceso final esto es como cuando veis salir el coche del concesionario magnífico pero toda la parte de diseño anterior de elaboración de pruebas de errores esto es lo mismo o sea lo que subyace detrás de cada uno de los módulos y detrás de cada uno de los testajes que vais a ver ahora a José realmente es que es imposible de explicar en tan poco tiempo está haciendo una labor de síntesis brutal pero bueno por lo menos para que tengáis una idea pero que entendáis que cada uno de los módulos y cada una de las aproximaciones y testaje en sí lleva un proceso y un enfoque completo o sea sería una terapia sí ok y en caso de que no y en caso de que no hubiese ninguna respuesta al ponerlo arquetipo ¿qué significa? que el problema es mucho más sencillo probablemente pero es que nosotros personalmente no vamos a entrar a problemas más sencillos porque de entrada lo que venimos comprobando desde hace muchos años y eso tú lo sabes también en tu experiencia clínica es que puede haber manifestaciones agudas ¿sí? de un tipo o de otro pero salvo aquellas que son puntualmente traumáticas ¿sí? sea por la vía que sea vía química vía de impacto vía de lo que sea el 99% de las manifestaciones agudas vienen de un sustrato totalmente crónico a un nivel o a otro ¿sí? entonces a mí lo que me interesa profundamente mi padre era fontanero ¿sí? y el hombre en un momento determinado se rompía los cintos ¿sí? y se los cortaba iba a casa de alguien y déjame una tijera pum se cortaba el cinto y hacía un cuerillo para la gotera de la señora Maruja que le había llamado ¿sí? pero de nada nos sirve poner un cubo cuando hay una gotera si no hemos solucionado el problema de fondo ¿sí? entonces desde esa visión y desde esa experiencia práctica de mi padre yo no he querido ser perdonarme la expresión un palanganero sino he querido si es necesario me corto el cinto pero voy a ponerte cuerillos para que eso no vuelva a gotear más ¿sí? y sobre todo que aprendas a cambiarte el cuerillo hubo una experiencia cuando vino el doctor Sheldon Ditch a España que él era contemporáneo y desarrollador de la kinesiología con el señor Guther y puso un ejemplo que para mí personalmente no me pareció muy acertado dijo ¿sabéis que en Estados Unidos tenemos los fregaderos que tienen un sistema para tirar la basura y entonces algo pica ¿sí? y entonces dice un kinesiólogo va a ser alguien que va a venir cuando la señora tal haya tirado un hueso de aguacate y entonces la cuchilla se haya quedado trancada y yo dije pues si eso es un kinesiólogo yo no soy kinesiólogo ¿sí? porque a mí lo que me interesa es enseñar al sistema o a la señora Maruja a que esté consciente y no tire los ¿sí? o si no enseñar al sistema que sea capaz de triturar los huesos sino estamos haciendo pura mecánica ¿verdad? no estamos avanzando no estamos enseñando al sistema ¿sí? eso es tal vez la mayor diferencia respecto a otros enfoques de kine y hay una cosa muy importante que has dicho que es el aspecto de enseñar al paciente a que no vuelva a tener esa fuga en consulta además de todo lo que estáis viendo se le proporciona una información al paciente para que él pueda hacer un trabajo si así lo desea a nivel personal precisamente para ir a ese a ese punto de ruptura si nuestro trabajo es una mezcla entre todo lo que conocéis posiblemente de kinesiología y los diferentes enfoques con toda una visión vamos a decir psicoanalítica o psicoemocional analítica y de alguna manera una confrontación con la realidad que vive ¿sí? para que él participe en su proceso yo digo yo no curo nada y creo que el que diga lo contrario verdaderamente es un mentiroso o un vanidoso para empezar ¿sí? entonces mi papel puede ser un papel de guía un papel de traductor o un papel de espejo de espejito fiel pero yo no hago nada más que eso ¿sí? y quien decide si quiere peinarse si no se quiere peinar si va a ser raya al medio o a la derecha va a ser él porque él es el maestro de su destino y él es el capitán de su barco entonces yo lo que les ofrezco es la posibilidad de que valoren y tomen conciencia de la ruta que habitualmente toman cuando salen a la mar y si se acercan mucho a la orilla o se meten por arrecifes o salen a la mar sin haber colocado bien las velas pero yo solamente le voy a decir oye parece que pasa esto míratelo en tu vida cotidiana ¿sí? y coge el timón porque si no vamos a tener que seguir cantando esa de que quien maneja mi barca que a la deriva me lleva y el problema yo les digo siempre es que el problema es que nadie está manejando tu barca el problema es que tú soltaste el timón hace mucho tiempo y has estado a merced de las aguas que son las emociones y a merced de los vientos que son las creencias pero tú ahora tienes la posibilidad de volver a coger tu timón y utilizar las mismas fuerzas de la naturaleza para dirigirte al puerto que te dé la gana porque tú eres un co-creador ¿sí? y eres maestro y creador de tu vida y si no empezamos por ahí solamente vamos a seguir parcheando ¿sí? no sé cómo lo veis pero esta es mi visión y yo me siento muy feliz con ella y por eso os la quiero presentar punto ¿sí? ¿vale? entonces continúo desde aquí no voy a ponerme ahora a evidenciar tal cual ni nada pero aquí lo que vemos es que hay algún elemento arquetípico ¿sí? que supera o que está en relación con la cronicidad que ya trae alterada ¿sí? quienes manejáis medicina tradicional china sabéis que en la visión general hay lo que entendemos como síndromes diversos ¿sí? síndrome de deficiencia del yin de la madera en relación y por lo tanto las subidas del fuego y la 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 bien tenemos una herramienta preciosa que son los YAP y parece que estoy vendiendo X-Salud no es no es esta la intención simplemente es deciros que después de muchos años y de probar muchas casas y laboratorios hemos encontrado por fin por casualidad un conjunto de herramientas que se bordan perfectas con lo que nosotros ya estábamos haciendo mezclando de aquí de allí y de allá nada más ¿sí? ¿ok? entonces resulta que yo pongo estos 24 YAPs que equivalen a 24 síndromes de alteración en la visión electromagnética de la medicina tradicional china y pásame y aquí voy a saber si tengo si no tengo resultados ¿sí? y también aquí hay algo hay algún síndrome en la medicina china que se aúna con la cronicidad que ya trae en el intestino delgado ¿sí? o el corazón ¿sí? pero fijaros vamos a amontonar información si yo ahora sobre eso mismo sumo cartas ¿sí? y vemos que aquí no hay cambio ¿veis? sigue como estaba ¿sí? pero fijaros que curioso si hago lo contrario ¿m? de nuevo saco y voy a poner este que ya teníamos ¿sí? esto es como magia ¿verdad? a mí lo más me gusta de esto para esto para jugar para hacer circo ¿eh? porque esto es nada más que puro circo entonces tenemos que ya está ¿veis? entonces esto nos confirma que hay algo en lo arquetípico que tiene que ver con lo crónico que trae ¿sí? y hemos visto que cuando yo ponía esto solo también tenía un cambio cuando pongo esto solo también ahora pongo esto sobre esto ¿sí? y me encuentro con esto cosa que al revés no pasa esto son leyes de causación y esta ley también es muy nuestra de nuestro trabajo la llamamos regla 13 ¿sí? porque kinesiología holística da hasta 12 ¿sí? quiere decir que esto es capaz de superar lo que ella lo que hemos fijado ¿sí? eso también es capaz de superarlo ¿sí? pero esto supera eso y esto supera eso y eso nos da una línea de causación un orden ¿sí? a 80 a 50 y vamos aproximándonos hacia el objetivo bien entonces lo que sí que quería que vieses es esto para seguir un poco con el juego ¿veis? y vamos afinando y vamos metiendo en un embudo que nos vaya marcando el camino correcto si yo ahora pongo esta otra línea que es la línea de los extractos ¿sí? voy a poner primero por separado ¿veis? si verdaderamente todo el problema se confirma o a través de un cono nos va a ir a uno de los elementos ¿sí? estamos aún confirmando más cosas lo cual quiere decir que si os fijáis aquí es como que estamos sumando ¿eh? teníamos una R de entrada ¿sí? la primera caja nos da un equilibrio si queremos verificar un cambio la siguiente nos tiene que dar otro ¿sí? por lo tanto la siguiente nos tiene que dar otro ¿sí? si eso es así de real ahora me la voy a encontrar ¿cómo? en equilibrio ¿sí? vale ¿veis? y así me la encuentro ¿vale? pero todavía fijaros aquí hay una pequeña trampa ¿eh? pongo otra la trampa no es trampa ahora mismo la enseño pongo otra y me encuentro de nuevo con esto lo cual quiere decir que aquí hay una información aunque veis que es lo mismo hay una información distinta ¿cuál es la información distinta? que aquí tengo solamente los representantes de los cinco elementos chinos agua metal madera fuego ¿sí? y aquí tengo tres síndromes que forman parte de la visión de la vieja tradición védica incluso de la vieja tradición cabalística que serían el síndrome nervioso el síndrome hormonal y el síndrome depurativo ¿veis? aquí tengo cinco ¿sí? y aquí tengo o sea perdón ahí tengo ocho y aquí tengo cinco cada uno de estos testigos va asociado a uno de los contenidos del módulo en este caso por ejemplo después de los dos primeros hemos hablado de los que ya he explicado hemos hablado de los que tienen que ver con el enfoque de medicina tradicional china y ahora está hablando de los que se relacionan con la tradición cabalística en la tradición cabalística igual que ahora vamos a pasar a la visión hindú y a la visión esotérica general y con ello los prana life para empezar en la tradición cabalística tenemos lo que llamamos los perdón perdóname tenemos los tres síndromes principales que sería lo que se entiende como el síndrome de la serpiente el síndrome del león y el síndrome del lobo que se denominan de esta manera hablándonos de su profundidad quiere decir cuando estamos hablando en niveles de consciencia y en niveles emocionales que a su vez guardan relación directa con las tres capas principales embrionarias endodermo mesodermo y ectodermo el síndrome de la serpiente como idea sería lo que llamamos el exilio exilio del pensamiento y de la conciencia y es el miedo a la locura ¿sí? ¿habéis oído alguna vez a alguien decir eso? es que no quiero pensar más porque me voy a volver loco ¿sí? esto es el síndrome de la serpiente ¿sí? el síndrome del león es el exilio de las emociones y con ello el miedo a la muerte ¿alguna vez hemos sentido o hemos oído a alguien decir es que me muero como siga sintiéndome así me muero o como siga sintiendo esto me muero ¿verdad? ¿sí o no? ¿sí? bien y por último tendríamos lo que llamamos el síndrome del lobo que es el exilio de los instintos y con ello el miedo a la violación vulneración transgresión ¿sí? entonces todos de alguna manera hemos aprendido a reprimirnos el deseo de saltar a la yugular del otro ¿verdad? ganas no nos faltan a veces pero uno se contiene ¿sí? esa contención de la expresión natural del instinto conlleva la represión en todo el sistema general de manera muy rápida y muy clara si yo no expreso mis pensamientos no expreso mis sentimientos no voy a expresar el dióxido de carbono no voy a expresar la sudoración no voy a expresar el pis no voy a expresar las cacas esto poquito a poco se va densificando a un grado de realidad funcional evidenciado ¿sí? que va a crear manifestaciones concretas ¿sí? entonces por eso a mí me gusta preguntar siempre y igual ya me lo habéis oído siempre pregunto ¿qué es un expreso? y la gran mayoría quizás habéis o sea ha llegado ya rápido café tren ¿verdad? pero un expreso es alguien que estaba preso y ya no está y ese es nuestro trabajo amnistiar ¿sí? sí siguiendo esta estructura vemos la diferencia entre síndromes síndromes elementos elementos pero podemos ir más allá y vamos a los anclajes de dipolos en las relaciones de polaridad entre los diferentes chakras y entonces estamos empezando ya a hablar del alma y de la personalidad y de su fricción, en eso que decíamos antes de que hemos venido para algo, entonces de aquí para abajo yo tengo los niveles de la personalidad y las memorias del reino mineral, vegetal y animal, aquí empieza mi humanidad y de aquí para arriba se hablan los niveles del alma, lo lógico es que yo encuentre la unificación para dejar una visión dualista de mí mismo y encuentre una unidad en mí mismo y yo vaya uniendo estos bipolos, es aquí que tenemos los niveles de los siete chakras o siete estados de consciencia y a la vez las tres fricciones básicas que llamamos de lo bueno, de lo bello y de lo verdadero, que son los bipolos primera, séptima, segunda, quinta y tercera, cuarta estos niveles de consciencia y hablando de vibración os pongo un ejemplo muy básico, mi papá como os he dicho era fontanero y ahí me enseñó a soldar, desde bien jovencito y entonces lo alucinante es que me enseñaba a través de colores y entonces en aquellos años se soldaba el plomo, las arquetas, los tubos de entrada y entonces me decía, ves, ahora está rojo, nada, quieto, ves, ahora está pasando a naranja, quieto, amarillo, ves, ya está amarillo ves, ya está verdoso, ya está azulado, espera, ahora ves que está blanquito, ahora es el momento, ¿sí? claro, yo era un niño, cuando de repente me encuentro con la tradición yogica y me encuentro los siete niveles de consciencia vibracional, de la vibración de la luz y como este, el primer chakra más físico es rojo y el segundo es naranja y el tercero es amarillo, verde, azul, cielo qué clase magistral que me dio mi padre, ¿sí? de las, de los crecimientos y de las evoluciones, de las transformaciones y transmutaciones de la materia, ¿sí? y esto es una realidad y es una realidad usable, ¿sí? pero yo hago una metáfora y es que una cosa son los ríos de superficie del planeta y otra cosa son los lagos y ríos subterráneos, ¿sí? en este caso los ríos subterráneos, los vasos maravillosos que también llamamos ventanas del cielo o senderos de luz, quiere decir circuitos del paso de la consciencia, ¿sí? tienen que ver con las energías Hing, con las energías ancestrales, profundas, ¿sí? quiere decir toda la energía de la caldera de agua que es la caldera que yo ya traigo como energía ancestral si yo no tengo fluidez, si yo no tengo agua en los ríos de superficie es probable que me vea obligado a tomar las aguas de la profundidad si tomo las aguas de la profundidad estoy tomando energía, pero estoy tomando todo lo que hay grabado en esa energía ¿me explico? más o menos, ¿sí? entonces el uso de los vasos maravillosos nos lleva a una profundidad muy determinada y muy interesante que conjugados con los emotion, ¿sí? como bloqueos de la energía en movimiento que eso es emoción, energía en movimiento y su contraste entre lo conceptual y lo biológicamente memorizado nos va a dar una salpicada esa salpicada es una emoción, ¿sí? entonces cuando conjugamos todos estos datos nos da la posibilidad de hacer un anclaje muy concreto una grabación muy concreta que reestablezca los circuitos generales en un orden vibrando de manera armónica perfecta en cada plano ¿sí? si todo esto lo unimos a que tenemos unas cervicales, unas dorsales y unas lumbares sacras, ¿sí? y que esto es ectodermo, que esto es mesodermo y que esto es endodermo que esto son plagas que son esclavitudes de el animal que todavía no ha evolucionado que esto es pura luz que esto son siete rayos siete emisiones de luz pura, ¿sí? e impura, ¿sí? y que aquí tenemos los niveles de decisión las pruebas hercúleas, ¿sí? porque por supuesto que yo soy polvo y que en polvo me voy a convertir pero también soy divino también soy luz y en este nivel tenemos los niveles de decisión la vieja tradición nos habla de la posibilidad de decidir a través de superar unas pruebas este es el finabrio de los hombres estos son las esclavitudes, ¿sí? y estos son nuestros niveles divinos y siempre conjugados y siempre mezclados y siempre mezclados para tocar todas las llaves en cada nivel y sin olvidarme de la vieja escuela kinesiológica que me dice que las vértebras son las llaves de los cinco elementos del foramen que interrelacionan lo energético lo químico lo linfático lo vascular y lo neurológico ¿me he explicado? creo que suficientemente claro para quien más o menos quiera entender dicen que a buen entendedor con pocas palabras basta pero a mí me gusta dejar las cosas bien claritas y no guardarme nada en la manga ¿sí? ese desequilibrio que traía previamente tú lo has solucionado grabándole una información con todos los viales estos ese es el tratamiento que le has hecho para solucionar eso pero tú no has sabido cuál era el problema que traía de base no te ha hecho falta no necesitas no te interesa saberlo no, a ver muy al contrario es decir lo que yo he dicho antes es que lo bonito de este trabajo es que nos va a dar la oportunidad de ver en cada plano cada cosa ¿sí? como yo aquí lo único que he querido hacer es ver o sea mostrar cómo hay sustratos y hay niveles de información que requieren de un orden determinado para que las cosas se den ¿sí? fijaros en la vieja tradición se dice orden y magia ceremonial ¿sí? no puede haber magia si no hay orden si no hay organización entonces lo que he querido mostraros aquí es un poco el nivel de orden que hay que alcanzar para dar una resolución general pero desde luego yo no trabajo así he dicho esto era un poquito de circo ¿sí? para que simplemente mostraros cosas yo necesito saber en cada aspecto qué elemento estoy tocando porque eso me está dando unos niveles de información concreta si estoy trabajando más sobre por ejemplo el endodermo el mesodermo el ectodermo si estoy trabajando más sobre el león el lobo si estoy trabajando más el dipolo 1.7 o ¿sí? porque todo eso me está marcando datos muy determinados y hace que la conjugación de la información sea mucho más específica y mucho más puntual dentro de unir la globalidad con lo puntual y viceversa ¿sí? o sea esto era simplemente un pequeño juego para pasar un poco por los diferentes niveles de los módulos ¿eh? es decir ¿ahora mismo me has curado o cuántas no, yo no te he curado nada no bueno, vale sí, en realidad lo que hemos hecho ha sido llevar a tu sistema al reconocimiento de aquello que le estaba llevando a una incapacidad de autorregulación hemos hecho que el sistema tome conciencia de sí mismo y de lo que le estaba sacando de madre ¿sí? nada más ¿sí? dándote la oportunidad de que tú ahora te puedas autorregular de nuevo ¿sí? y vayas desde un punto de vista neutro por la vida ¿sí? ahora en sí resulta que igual ahora sales de nuevo a la carretera te vuelve a pitar un coche y como en profundidad no hemos solucionado nada aunque hemos solucionado mucha más profundidad que de otras maneras yo podría haber solamente trabajado la emoción no clasificada ¿sí? y eso hubiese representado un nivel de trabajo X ¿sí? pero hemos bajado bastante más en la mina o sea el sustrato al que hemos llegado es bastante interesante eso no quiere decir que quizás por el hecho de no haberlo hecho consciente ¿sí? vuelvo a repetir un pitido en la carretera vuelva a hacerte conectar con esa memoria de fondo que aún no estaba reconectada ¿sí? nosotros vamos haciendo grabaciones de manera constante en cada paso estamos metiendo al sistema central y estamos metiendo a los circuitos de autoimagen aquí no hemos hecho nada de eso hemos hecho nada más que amontonar la información ordenadamente para que tú recuperes tus niveles de automodulación ¿sí? pero el trabajo sería muy distinto a lo que acabamos de hacer ¿sí? vamos a tocar en determinadas vértebras que estarán en relación unas con otras vamos a tocar diferentes puntos vamos a actualizar vamos a meter una pulsión o una pulsación no sé si conocéis este elemento también muy sencillito muy básico donde a través de esto es un láser pero este láser está metiendo una información determinada sobre un punto concreto ¿sí? y entonces yo voy a meter este láser en ese punto determinado en ese momento concreto con esa información específica o sea en realidad la luz es información y la consciencia es luz ¿sí? lo que os ha mostrado José hoy se parece más a una foto de cada módulo más que a la película que es la consulta en sí es decir os ha ido presentando una imagen de cada uno de los módulos con cómo se accedería pero luego esto se articula en una serie de procedimientos continuados que se entregan unos con otros eso no se puede enseñar hoy porque no tiene sentido ni en el tiempo ni en el momento en el que estamos y todo esto hay una cosa que es fundamental y es que yo necesito conocer lo que hago y manejar los conceptos claros de lo que estoy haciendo la intencionalidad es fundamental ¿sí? dicen que los arqueros ten ¿sí? cuando van a tirar una flecha miran el objetivo ¿sí? pero ahora cogen el arco y entonces miran ¿sí? de nuevo ¿sí? se ha comprobado que hay más de 50 kilopondios de potencia de impacto ¿sí? cuando el arquero acompaña la flecha de cuando no la acompaña eso es poder de intencionalidad ¿sí? hay evidencias doble ciego vamos a decir triple ciego que demuestran que en un colegio en una clase en un examen dividido divida la clase en tres grupos ¿sí? se trae a unos observadores externos simplemente haciéndoles creer que van a estar de vigilantes para que no copien y se les dice la fila de la derecha son los listos la del medio son los medios la de la izquierda son los tontos ¿sí? verdaderamente los exámenes demuestran mejores notas en la derecha medias en los medios y bajas en la izquierda pero es que verdaderamente los alumnos estaban mezclados ¿me he explicado? la ley de la cuántica actual nos dice que la realidad depende del objetivador que la objetiva no de la cuántica de la física actual ¿sí? por lo tanto yo intervengo en lo que yo miro ¿sí? entonces la intencionalidad debe ser muy clara los conceptos muy claros y los niveles en los que nos estamos moviendo muy claros ¿sí? para que todo esto tenga la realidad que se merece una pregunta práctica imaginemos que yo por ejemplo soy terapeuta manual hago osteopatía o trabajo con medicina china o recomiendo suplementación ortomolecular ¿puedo seguir trabajando con eso y con lo que aprendería en esta formación? sí no solamente puedes sino que debes y que va a dar una mayor claridad y una mayor evidencia y una práctica clínica mucho más clara mucho más evidente y mucho más coherente unificada unificando todos esos criterios a todos los demás es decir que voy a ganar digamos para hacerlo tangible ¿no? esta profundidad que hemos dicho de trabajo sobre la conciencia pero al mismo tiempo puedo seguir haciendo mi terapia en la franja que yo trabajo y puedo utilizar el test de kinesiología para validar por ejemplo una manipulación vertebral o para elegir una flor de bach ¿por decir algo? sí es decir que la herramienta nos va a valer para como comentábamos antes para cualquier técnica o aproximación que utilicemos efectivamente yo puedo poneros un ejemplo como os he dicho yo soy osteópata bueno yo no soy estoy formado en osteopatía estoy formado en medicina tradicional china homeopatía y demás yo hoy en día vamos a decir yo no toco una vértebra bueno las tocar no las toco manipular no manipulo nada ¿sí? no pongo una aguja pero vamos ni de lejos ¿sí? y en la mayoría de los casos básicamente casi con la palabra podríamos decir que estamos ya dando y los toques que hemos hecho en camilla ¿sí? que luego acompañamos con un apoyo vamos a decir informativo ¿sí? casi simbólico eso no quiere decir que a su vez no tenga los principios activos y demás pero es casi más un invitarle a la persona que haga un reseteado cada día a través de que tome esto o esto ¿sí? eso que toma es como si cada día estuviese dando al botón de reseteado de lo que hemos hecho en camilla pero el trabajo ya está hecho ¿sí? aún así todo yo digo el trabajo que hemos hecho en camilla es un 80% ¿sí? los reinformadores renutricionadores y reorganizadores que enviamos es un 15 14 16 ¿sí? hay un 4 por lo tanto 5 o 6 que queda por ahí en el aire ¿verdad? este es el trabajo del individuo que yo me voy a encargar de ponérselo muy claro ¿sí? pero sin el cual pues probablemente vuelva a patinar en el mismo sitio que patinaba siempre ¿sí? yo quería pedirte un si puedes en el tiempo que bueno en sintetizar la grabación de la información no técnica del túnel carpiano esto es lo que os decía antes hay una es un descubrimiento que tendrá unos 25 años que nos muestra la diferencia entre fijar la información y grabar la información cuando en la visión de la kinesiología que a mí me enseñaron y que posiblemente algunos conoceréis se da el concepto de fijación de información mediante lo que se entiende como técnica de la abducción es rotación que es este acto ¿sí? ¿ok? y mientras mantenemos ahí es como que estamos dejando fijado en pantalla la información para relacionarla con todo lo demás en el modelo de grabación o sea quiere decir que aquí en el momento en que yo haga esto la información se va ¿sí? el modelo de grabación o la técnica de grabación o técnica del túnel carpiano nos lleva directamente y es un input neurológico directo a el neocórtex y los sistemas de autoimagen quiere decir todos o algunos sabemos que existe en el neocórtex una doble capa vamos a decir lo que entendemos como el área somatostésica y otra que llamamos área de integración cortical quiere decir el niño en sí mismo cuando viene cuando nace cada uno de nosotros está respirando y mueve los brazos y las piernas y no sé qué pero el niño no es consciente de que esto que está pasando por delante de su cara es su mano hasta que la hace propia y dice esto soy yo esta es mi mano entonces ahí se ha dado una integración entre el área somatostésica que funcionaba por libre y la parte del yo consciente que integra esa parte en él bien pues esto es lo que hace la grabación lo llamamos también técnica de la aguja de colchonero une una parte con la otra y entonces eso es lo que estamos haciendo en cada paso cada paso está siendo cosido para que toque todos los sustratos y pasen hasta los niveles de la posibilitación de la conciencia 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 conciencia